No te pierdas este 23 de marzo la calificación especial de ganado Angus Negro y Rojo desde la Expo Ganadera Regional Feria de León Guanajuato a cargo del juez Mr. Gallen Fink con la conducción especial de Polo Rocha. Recuerda, solo por Ranchos de Hoy. ¡Gracias por ver el video!